Estiro el brazo Te acordarías de esas noches Cuando juntos en tu coche Nos perdíamos entre la gran ciudad Oh, frenesí No provoques idioteses Pero frenesí Incendia nuestros corazones Si te sueltas yo te atraparé Y si fallo en la primera Yo lo intentaré otra vez Puedo tratar de no buscarte Y pretender que estamos bien Pero cuando el viento sopla No canta muy bien Si solo vives en mis sueños Quiero estar En este coma permanente Y no despertar Si en las mañanas No me logras extrañar Te acordarías de esos días Que entre risas prometías Ser mi dulce enemiga de eternidad Oh, frenesí No provoques idioteses Pero frenesí Incendia nuestros corazones Si te sueltas yo te atraparé Y si fallo en la primera Y si fallo en la primera Yo lo intentaré otra vez Puedo tratar de no buscarte Y pretender que estamos bien Pero cuando el viento sopla Lo canta muy bien Pero cuando el viento sopla Lo canta muy bien Pero cuando el viento sopla Lo canta muy bien